Los banditos H.B. Barrio Más Cabrón Es el Moco Melo, Clacuache, Ambuquido Es el Yoyo, Momoso, Angelito, Gitano, Gurri, Pachuco, Polo, Melón El Diablo, Sombra, Cachi Y el famoso D.I.E. Bandito Barrio Bajo Dos quince gramos, mira mexicana ¡Chale! Del San Pedrino somos a Bolívar y llegamos Banditos trece, gramos, mira mexicana Representamos Ese Chaqueta, Rubble, Tansy, Glocky, Chistoso El famoso Juguetón, el Chango, Gómez, Gasper El Tyson, Pinsas, Dany y Caritas Ese Zombie, Bandito, Pundo Y en la Seca Ese Rolas trece El Chino, Perro Ese Mago Richie, mi guardadito ese Que Dios no tenga su Santa Clara, el Dany ¡Sale pues! ¡Dios quiere nuestra corona! Y acerco de mi lado Pongalas quieren quitarme de esas impresiones del Casal Siempre se le van a pelar Porque esos padrones callejeros siempre vamos a reinar Ese Sony Carritos Ese Morgan 1, 2, Spire Yogi Spire Travieso, Cascarito, Spire Cabo, U, Adi El Edgar Malos, Grampi Y todos los que mataron Y uno Calle Jaro de por vida ¡Qué bonita bachata dice! Uno, dos, simple, la tiempi otra vez El Desampachito representando ese ded de mosca Gio Botas ¡Ay, púas! ¡Qué bonita bachata! Ese Barro Bucky Vegas Siempre rata El famoso Pelón del Pollo Bocho Ladies 13 La gente de Desampacho La banda Peñejeros Ese Sony Carritos Travieso, Mujer Cabo Ese Morro Guati Ese Smokey, Spato, Taya, Remi, Gris El Chaval Caca El Moncho Chipe Ese Malos Pili, U, Muriossi El Poles Pique, Staini Ese Tazelera, Tobás El Búfalo Ese Chiba Somos de Bolivia y no lo dejamos Somos caballineros Para la gran familia representamos ¡Sale! ¡Cuál es el emperotece, amor, eh! Barrio Callejero Ese Barra Sánchez Taz Pomelle El Palo Tavo Ese famoso travieso El Pique Galvi Esta noche el Carlitos El Guampi El famoso Cascaritas Dice que nos quieren tumbar Pero siempre se la van a pelar ¡Puro Callejero! El escudo de mi manera Hay un ángulo devorando la serpiente Porque somos callejeros de la familia Y nos hace la muerte Y nos hace la muerte Esta noche el pal famoso Bubu, Sonny, Antibarras ¡Espirao! Spanky, Taz Pomelle, Edgar, Yossi ¿Qué pasa? Desimólicas, Caritas, Sorrisas, Malo, Ali, Hobaski ¡Espany, Spany! El Cabo, El Skipper Ese Happy Yogi Scrappy Una familia mexicana A los callejeros ¡Puro Callejeros! No somos grafineros Mucho menos ladrones Somos sus males callejeros Los machigones Ese bubio son Y hace un smiley en Taz Con calles gráficas Caritas Ese sonrisa Arqueico Parra, Palo Happy Travieso Y no tiene sin amor Y eso Ya se va la bachata ¿Qué te parece? Dime Salgo de la música bachata Que les estamos dedicando A todos si no se dice Sí, señor ¡Gracias!